Sagrado Corazón de Jesús El Sagrado Corazón de Jesús tiene símbolos que precisamente nos ayudan a recordar el sacrificio de Cristo por amor a nosotros y para nuestra salvación. La cruz es el símbolo cristiano por excelencia. No solo es la muestra más grande de sacrificio del mundo. También es del amor de Dios. Es una cruz donde Cristo dio su vida para nuestra salvación. Las llamas también nos enseñan sobre el amor de Cristo, que es un fuego que arde y purifica nuestras almas. La transforma para que sean santas. La corona de espinas nos recuerda el dolor y la agonía que Cristo sufrió dentro de su pasión. Sin embargo, también nos recuerda que Jesús es nuestro rey. La llaga y la sangre Ocasionado por la lanza que el soldado romano clavó en el costado de Cristo, Esta herida derrama sangre y agua, que es un símbolo de nuestra redención que se nos es dada por su muerte. Televisión Arquidiocesana Contigo hacia el cielo Parte del grupo Arquidiocesana Networks Contigo hacia el cielo Arquidiocesana